Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo colocarse las castañuelas correctamente, ya que es lo primero que tenemos que aprender. ¿Veis que una de las castañuelas tiene una marca transversal? Esta es la que llamamos hembra, porque tiene un sonido más agudo y se coloca sobre la mano derecha. La otra no tiene marca, está lisa y le llamamos macho, tiene un sonido más grave y se coloca sobre la mano izquierda. La manera de colocarse las castañuelas es la parte del nudo va situada en la parte interna y el resto de cuerda al inicio de la uña, de esta manera. De la misma manera colocamos la castañuela de la mano izquierda, así. Y ahora procedemos a apretar el nudo. Tiene que quedar muy sujeta y muy apretada la castañuela, porque si no, no podemos controlarla. Así, de esta manera. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar.